La comisaría número 6 de Coronel Hugado recepcionó una denuncia referente a un supuesto hecho de avigiato. Posteriormente, recuperaron la totalidad de los animales vacunos denunciados como hurtados. Así es, la comisaría sexta de Coronel Hugado comunicó supuesto hecho de avigiato, posterior recuperación de los animales vacunos, realizado el día de ayer a las 8 horas aproximadamente. En un establecimiento ubicado en la compañía Caucasia de ese distrito, consistente de 10 animales vacunos, toros, vaquillas, preñadas con marcas y pintadas. Estos animales vacunos fueron denunciados como supuesto hecho de avigiato el día sábado en horas de la mañana. El día de ayer, personales de esa comisaría, a cargo del comisario principal, Walter González, procedieron a la búsqueda de estos animales en compañía del propietario de nombre Hugo Eber Benítez Rojas, para bollo soltero de 32 años de edad, domiciliado en la ciudad de Coronel Hugado. Siguiendo los rastros de pisada, corte de alambres, y ahí a 3 kilómetros aproximadamente, lograron ubicar a los animales vacunos en su totalidad. Absolutamente todos, pero no hacía identificar a quienes justamente hicieron el hecho. No, no, no se pudo identificar, pero se pudo recuperar los animales vacunos en su totalidad. El hecho fue comunicado a la agente fiscal Francisco Martínez, quien dispuso que los animales vacunos sean entregados a su propietario. Ocurrió en un establecimiento ubicado en la compañía caucasia de este distrito. Se trató de 10 animales vacunos, toros y vaquillas preñadas con marcas pintadas, propiedad de Hugo Eber Benítez Rojas.